Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Sentimientos gigantes Para Mauricio Ruda Adriana, Cristian y Melisa La adoración de nuestro amigo Camilo Solo me pregunto ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué te alejaste? ¿Cuándo más seguro te creía tener? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis sueños? Solo veo penumbras Y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir, amor Y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Ay, 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 ay Tengo que sufrir, amor Y llorar por tu abandono Sé que sufrir, amor Sé que la vida va a seguir Me mirar por tu abandono Me miró al espejo para ver Y eran lágrimas Y eran lágrimas Que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen Pero se me salen Las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas, yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas, yo no quisiera llorar por ti